Se viene el momento de la verdad, la siguiente lucha, su lucha en parejas pactada por una caída ¡Una caída! Y por los campeonatos en parejas de generación, lucha libre ¡Una caída! ¡Una caída! ¡Una caída! presentando primos a los subrenatadores este es Santiago de Chile con un peso completado de 157 kilos retina baja CJC Los Bastardos y a mi otro lado con un peso combinado de 200 kilos y siendo los actores campeones de pareja ellos son Grim Dimon, Rigor Mortis Infra ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Feli! ¡Vamos, Feli! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Feli! ¡Dale! ¡Vamos, Feli! 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 ¡Vivo! 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 ¡Ese fue él! ¡No! ¡Dale! ¡Seguro! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Viva! ¡No! 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 Y ahora, no, le tira, le tira, le tira, le tira ¡Rigo Mortis, vamos! ¡Rigo Mortis! ¡Rigo Mortis! RIGOR MARQUÍS RIGOR MARQUÍS Atexto en Ordenゆzco RIGOR MARQUÍS NOSOTROS Asexo CGO ¡Ahhh! ¡Más cuidado! ¡No! ¡No! ¡Ohhh! ¡Terminé! ¡Nada! ¡Oh,Nada! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!